¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Yo feliz de poder compartir una vez más una recetita deliciosa, muy sencilla, con ingredientes de primera calidad, para que usted pueda degustar en casita con sus seres queridos. Por aquí está Alejandro, ve acá. Hoy tenemos noticias para la gente. ¿A quién se le cayó su diente? Ahora sí está chinguelo, chinguelo, chinguelo usted, ¿verdad? Ve acá, ve acá, ve acá. Siéntese aquí. Ahí está hablando un compañerito. Jorge, venga para saludarlo. Hoy trajiste un compañero a jugar, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le va, Jorge? Bien. Bien. ¿Y por qué no le manda un saludo a mami y a papi? ¿Cómo se llaman ellos? Nelson y Cindy. Ok, a Nelson y Cindy, entonces. Y viniste a jugar, estaba jugando Wii, ¿verdad? Sí. Ok, ¿y vas a querer probar lo que vamos a cocinar aquí hoy? Sí. Va a ver qué rico. Y Alejandro, no me me chimuelo, pero lo importante es que ya vienen los dientes. Vea, hágale una toma, Riquito. Ahí ya se ve que vienen, pero hay una ventaja con esos dientes así. ¿Cuál es? La pajilla, ¿cuál es? Que yo puedo tomar con pajilla, que no tengo que abrir la boca. Esta. Tiene una ventana. ¿Tiene una ventana? Ahora es una buena noticia. ¿Vas a ir a jugar? Bueno, vayan por aquí. Ahora vienen a estar dando vueltas. Bueno, vamos a preparar unos capullos de arroz, por supuesto, con arrocito tío pelón, 99%, grano entero. Recuerden que es el arroz más entero en Costa Rica. Y van a quedar deliciosos. Unos capullos de arroz en salsa barbacoa. Una receta muy fácil, muy rica. Voy a ir aquí, a mi olla arrocera de Oster, que es la que usamos, acá. Y voy a colocar arroz tío pelón, que ya está cocido. Como que ustedes quieran. Le ponen olores, ya que hay buen ajito. Bueno, todo lo que ustedes siempre acostumbran ponerle al arroz. Tenemos cebollino. Tengo queso crema del Prado. Esta presentación es la de 220 gramos. Es un queso súper cremoso. Deliciosísimo. Ya saben que es del Prado. Voy a revolver, porque quedan de lo más bonitas. De lo más bonitas son las bolitas de arroz tío pelón. Está muy bonita. Pues Jorge se quedó ahí viendo la pantalla, porque quiere ver el programa que he dicho. Vamos a colocar pimienta negra de badía. Voy a adicionar un poquito de ajo. Este ajo que nos saca nosotros de tantos apuros en la cocina, porque viene ya preparado con aceite de oliva. El ajo badía. Vamos a poner una media cucharadita. De el ajito badía. Y movemos. Colocaré una pizquita de sal. Y ya voy encendiendo aquí este disco, para que vaya calentando el aceite. ¿Cuál aceite vamos a usar? Veanlo por acá. Aceite en su punto. Una ventaja que tiene este aceite, no le cambia el sabor a sus comidas. Así que póngale bonito este aceite, porque está súper bueno. Y con esa ventaja de no cambiarle el sabor a las comidas. Vamos a ponerle por aquí y aquí, así usamos. Ya lo saben, en su punto lo encuentra usted en todos los supermercados. Suficiente que cubra, vamos a colocar una cantidad suficiente que cubra todo el fondo de la sartén. Bien. Para el aceite en su punto. Vamos a dejar que vaya calentando acá. Y voy a mojarme las manos para que no se peguen. Eso es un secreto que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. Cuando tienen que manipular algo que es pegajoso, una manera muy efectiva para que no se les pegue es manipularlo con las manos mojadas. Voy a ir colocando mis bolitas. Tratemos siempre, como les digo, de mantener un tamaño por lo menos aproximado, ¿verdad? Si no es exacto. ¿Por qué? Porque queda más bonito a la vista de los comensales. Ahí va, Jorge. ¿Qué estarán negociando ustedes? ¿Qué sale? ¿Qué está usted ahí hablando con Magdalena? Muy bien. Vamos a ver aquí. Voy a preparar unas seis bolitas. Sí, seis. Jorge, yo creo que a usted le gusta mucho, ¿verdad? El programa. Sí, qué dicha. Muy bien, vamos a ver. Voy a empezar con esas. Voy a darle vuelta con el huevo para muy bien, para que el pan se pegue. Aquí tengo pan molido. Muy bien. y la pongo en la sartén. ¿Qué le parece? Usted se queda con estos mensajes mientras yo aquí empiezo a dorar estos deliciosos capullos de arrocito tío pelón. Bueno, estamos sacando aquí ya los capullitos de arrocito tío pelón y los colocamos en un plato riquísimos para picar puede ser guarnición perfectamente también aplican bien y qué rico cuando tenemos nosotros podemos encontrar en el mercado productos así como dice el eslogan de rocio pelón eso que solo vos le pones ¿ok? Cada quien le pone su cariñito sus recetas sus secretitos de cocina a lo que se prepara en ¿ya? en las mesas ¿verdad? de la gente y yo creo que una opción muy 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 bonita es el arroz que pues aquí en Costa Rica se consume se consume tantísimo ¿va? y pues debe estar como en carbohidrato dentro de la dieta nuestra aquí que lo único vea esta salsa es deliciosa yo la uso muchísimo para dar cuerpo y dar sabor incluso a salsas de tomate que preparo yo siempre la uso casi en todo pero ella sola es deliciosa también entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar salsa barbacoa james para que la gente pues pueda tomar con un tenedor una de las bolitas y la pueda sumergir aquí y mmm riquísima va a quedar ya se me sube agua por aquí a la arrojito tío pelón todavía tenemos una receta deliciosa para ustedes ¿qué les parece si se queda con estas imágenes unos mensajitos importantes y ya venimos porque vamos a preparar unas empanaditas que van a ver ustedes que sencillas y que ricas ya regresamos un saludo y un saludo Música Hay muchos secretos para que a uno las empanadas le queden bien ricas Uno de ellos es poner a calentar agua aquí en el microondas, puse de hoste un minuto a calentar el agua El otro secreto que hay ahora y se puede encontrar en el mercado lo tenemos aquí Es la deliciosa maseca lista para preparar empanadas, viene con consomé, quedan más tostaditas, más doraditas, súper crujientes, una delicia Así que váyase pero en carrera para el supermercado, para la pulpería y empiece a preparar esas empanadas que son tan comunes en la mesa de nosotros los chicos Con recetas riquísimas que aquí vamos a estar nosotros probando y enseñándole Luego, bueno, voy a ir preparando el relleno, vamos a hacer un relleno como de pollo con un poquito de vegetales Queda muy, pero muy sabroso Ajá, me estás viendo Qué dicha, Jorge Bueno, por aquí tengo aceite de oliva, el aceite de oliva que usamos aquí en Masagor, que es el español, el de Barcelona y es el salat, si usted lo conoce Vamos a poner una cantidad que pueden ser unas dos cucharadas de aceite de oliva salat Coloco Pollo 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 En pedazos muy, muy, muy chiquitos Voy a colocar cebolla Para que se vaya soltando, es una delicia de aroma, de sabor, chile dulce Yo tengo por acá papas y vainicas Ya Cocinaditas Ya me dijo Carolina que no, que las vainicas son para otras recetas que vamos a preparar Dijémosle esta de pollo con papas Entonces son empanaditas de pollo con papas Igual, si ustedes quieren ponerle algún otro tipo de verdura vegetal, háganlo, ok? No le tengan miedo Tiene que rico Aquí todos los ingredientes se confabulan y hacen una diferencia porque son de excelente calidad Aquí tenemos cayena, vamos a ponerle un toquecito picante, un poquito de color con cayena Es pimienta roja de vadía Y muevo ¿Qué gusta mi amor? Muy bien, ahora coloco la papa Vamos a colocar también un poquitín de sal Vamos a colocar así porque como se van a empanadas tienen que ser bien ticas, ¿verdad? Y qué producto tico delicioso tenemos nosotros que usamos muchísimo para cocinar Es la salsa inglesa Aquí tengo la salsa inglesa banquete No puede faltar en unas empanadas jamás ni nunca Abrimos, movemos y vamos a poner una cucharada de salsa inglesa banquete Movemos Chicos, ¿qué andan buscando ustedes? Agua Agua Muy bien Por último, pongamos algo verde Culantro Para freír vamos a preparar, o vamos a usar más bien, perdón Un aceite que no le cambie el sabor a sus comidas Es un aceite vegetal y se llama en su punto Usted lo encuentra en todos los supermercados Vamos a colocar una cantidad aceptable también para que nos queden bien tostaditas Nuestras empanaditas con maceca ¿Le abro más, Jorge? Come Ya ¿Ok? Bueno, recuerden que hoy Alejandro se trajo un amiguito a la casa a jugar Ahí está Jorge Que ellos pasan por ahí, ¿verdad? Aquí es, así es mi casa y entonces nosotros estamos cocinando Y los chicos vienen y van también Ahorita Diana llega porque anda en la escuela y llega en cualquier momento Ese preparado está listo Para las empanadas Tengo el aceite caliente El agua también tibia Y aquí en mi microondas de óster Y lista, así como está la maceca Sí, huele muy rico, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¡Qué rico! Se me hace la boca Vamos, me voy con una cuchara para empezar a tomar la textura De esta maceca ya lista para preparar empanadas con consome y todo Bien, el agua está tibia, como ustedes vieron, fue un minuto al microondas de óster a calentarse ahí Muy bien Otra cosa importante está en amasar Está tibia Vean que rica, que suave, que es esta maceca lista para preparar empanadas ¿Ustedes saben? ¿Qué le ponemos? Nosotros le ponemos de todo Aquí en la casa, el otro día hicimos, ayer fue que hicimos Eran con frijoles y con queso Se puede hacer solo de queso, solo de frijoles, se puede hacer de picadillos Se puede preparar Venga, mi amor, aquí no le oigo Venga ¿Qué fue? Mira mi cuarta para ver si tengo el composto Sí, mi amor, vaya Muy bien, aquí ya tenemos ¿Y qué toca? Pues preparar las empanadas Voy a hacer las bolitas Y voy a empezar a hacer las empanadas Con el relleno que ustedes vieron que tenemos ahí Y que ya preparamos La magia de la televisión siempre nos hace cosas lindas Aquí, porque cada vez por cuestión de tiempo No se pueden preparar todo en cámaras Pero qué interesante que usted lo pueda ver a través de la magia de la televisión Porque de hacer empanadas todos sabemos Entonces yo me voy a quedar aquí preparando estas empanadas Y usted vea en la magia de la televisión Cómo quedan ya doraditas con esta deliciosa y nueva maseca Bueno, aquí ya tengo fritas Ya les falta un poquito Unas empanaditas de papa con pollo Vamos a ver Aquí en unos plastiquitos, así como lo hacemos en la casa Colocamos relleno Pegamos los extremos Y con la manita Las sentamos para que no se nos vaya a abrir Así fue como se prepararon estas empanadas Ahora fuera de cámaras Ninguna ciencia Todos sabemos cómo hacer empanadas Lo importante aquí es que Estas ya están listas Pero el detalle que usted no se le puede escapar Jamás Es, bueno, este Que es una maseca preparada Para las empanadas Viene con consomé Ya, usted nada más Tiene que ponerle la agüita Y póngale bonito hacer empanadas Es una verdadera delicia Es nueva Usted la consigue en su pulpería preferida En los supermercados Y van a ver qué manera de empanadas Más doraditas, más crujientes Y, vean, con un sabor delicioso Ese que nos da siempre La deliciosa maseca Ahora con esta novedad Para que podamos preparar Esas empanaditas Yo voy a ir Sacándolas De la sartén Y las voy a colocar Vean, súper crujientes Tostaditas quedan Eso es definitivo Qué rico Preparada ya Ahora, me estaba diciendo rico Que el otro día ellos compraron Y hicieron bizcochos Deben quedar buenos también Para que vean Que no solo empanadas Ahí ustedes Volar la imaginación Vamos a darle vuelta Aquí así Riquísimas A los chicos Que les gustan tanto Las empanadas Uy Se les pone quesito Rijolitos Carne Y la van a disfrutar Montones Bueno, para mí ha sido un placer Compartir este programa Con todos ustedes El día de hoy Siempre me hacen un honor En serio De De abrir esa pantallita Desde su casa O desde su lugar de trabajo O donde ustedes estén Para Compartir conmigo Un poco Aquí en la cocina Y nosotros Realizar Recetas Que a ustedes Les puedan Servir Y dar ideas En su casita Siempre me encanta Me encanta Esa parte Del programa Poder llegar a darles A ustedes Opciones A ver Está caliente Vamos a poner Estas empanaditas Acá Y Aquí me voy a quedar Yo chineando Esta otra Empanadita Mientras me despido De ustedes Que Dios me los bendiga Mucho Que estén muy bien Y recuerden siempre Cocinar con amor Porque sus platillos Quedan mucho mejor Hasta luego Que Dios me les da Que Dios me les da